De nuestro botiquín general vamos a extraer algunos elementos para nuestra salida de senderismo de un día. Nuestro kit general está compuesto por kit de cena, kit de traumas, kit de heridas, kit de hidratación, kit de quemaduras y un kit analgésico y uno de mal de altura. Bueno, de aquí para la excursión de un día vamos a tomar de la escena el pito y la linterna frontal. Vamos a tomar de aquí unos guantes, un par de gazas y la manta térmica que nunca puede faltar. En nuestro kit de trauma tomaremos una félula maleable, puede ser esta, que es de menor tamaño, una venda más y un venda de triangular. Además de eso tomaremos nuestros jaunt rey, tapabocas y una garza antiaerente. Una gel de aloe vera y una pomada, en el caso de algunas quemaduras, sal de hidratación oral, algunos analgésicos y nuestro kit, nuestra herramienta multiusos con cuchillo. Además de unas pastas de cetimicina. Otras cosas que podemos añadir aquí es papel higiénico, nuestras bolsitas para los desechos, unos pañitos húmedos y un encendedor. Y eso es esto.